Bueno, nosotros empezamos a trabajar en este proyecto desde el año 2000, con programas independientes, empezamos con los residuos peligrosos biológicos infecciosos, después fuimos sobre todo con la visión de cumplir la normatividad ambiental vigente aquí en México, en la Ciudad de México, y a partir de ese momento pues empezamos a incorporar programas con el manejo de residuos peligrosos, ahorro de agua, ahorro de energía, reciclado de residuos, después empezamos con el tema de electrónicos, en fin, fuimos incorporando muchas actividades, y fue hasta el año 2011, que bueno, vimos que hacíamos muchas cosas pero no lo teníamos consolidado en un sistema de gestión ambiental, aunque fuera informal, y a partir de ese momento hicimos nuestra política, objetivos, indicadores, y pues de ahí consolidamos el sistema y hemos venido trabajando y cada año tomamos como referencia algunos criterios de la guía verde para hospitales, que está publicada en el nivel internacional, y bueno, pues cada año hacemos una evaluación, medición, vimos qué actividades tenemos como oportunidad de mejora, y pues medimos nuestros indicadores. Pues que cuando no hay ninguna referencia, cuando pareciera que todo es complicado, tienes que empezar a empujar, y pues yo creo que es un tema que tenemos aquí en varios lugares, en México, es que esperamos que alguien más venga y lo haga y te enseñe, y la lección que nosotros aprendimos es que con muchas cosas, incluyendo el tema ambiental, que pues si no está, hay que empezar, ¿no? Si encuentras guías para irte a otros lugares, pues hay que tomarlas, hay que compartirlas, pero lo más importante es construir. Pues fueron en realidad dos, uno es el tema de infraestructura, muchas cosas que queríamos implementar aquí, pues simplemente no había en el país, por ejemplo, la recuperación en viva tratamiento y recuperación de residuos electrónicos, el sustituir algunas sustancias químicas peligrosas, el contar con proveedores que pudieran reciclar los residuos hace muchos años, fue un gran tema el tema de la infraestructura, porque comprar algunas cosas con temas más sustentables, las compras sustentables, entonces simplemente no había, pues tratar de buscar proveedores, empezar a buscar alternativas, esa fue una. Y la otra, pues el tema de liderazgo, bueno, porque ha sido todo un tema y un reto poder, y hoy en día sigue siendo en México y algunas otras organizaciones están inscritas en el, o son parte de la red, pero desafortunadamente es el esfuerzo de la gente, de algunos médicos, de algunas enfermeras, de liderazgo, no existe, hay que estarlo desarrollando, hay que estar demostrando cuáles son los beneficios, tanto ambientales, sociales, de salud y económicos, pues el mayor reto aquí es el liderazgo, afortunadamente en el hospital, este proyecto arrancó y ha seguido trabajando, porque bueno, la dirección, en este caso el director general, siempre lo ha impulsado, se ha ido permeando a nivel de otras direcciones, de vicepresidencias, incluso del patronato, pues el por qué debemos tener esta filosofía de cuidar el ambiente, ¿no? Pues es lo que, retomando un poco lo que dice, cuáles fueron los retos, ¿no? Implementar un sistema de gestión ambiental que cuando vamos a las reuniones, cuando queremos compartir experiencias, nos damos cuenta que estamos en, que hemos avanzado, que podemos compartir y que vamos por buen camino, entonces nos da con mucho orgullo y aunque hay muchas áreas de oportunidad todavía, para la gente que se incorpora ahí, hay que educar, pues que somos consecuentes con lo que, con nuestra filosofía, con nuestra visión, con nuestra salud y hospitales, cuando ven los resultados y nuestro trabajo, pues se ve reforzada su entusiasmo y que ellos vean que sí se puede lograr, ¿no? Y que no se necesitan tampoco siempre mucho reforzo. Bueno, pues yo creo que es conocido y ya establecido desde la Organización Mundial de la Salud que un ambiente sano, esta población, esta gente sana. Si nosotros contaminamos el ambiente, por lo tanto, hay personas que van a enfermar, la sociedad va a enfermar. El ambiente sano está ligado con la salud de la población, por lo tanto, si nuestras actividades dañan el ambiente, la huella ambiental es alta, estamos primero inconsecuentes con nuestra visión de cuidar la vida de la gente, la seguridad de la gente. La otra, pues afectamos el ambiente y provocamos enfermedades, ¿no? Pues lo primero es, así que paso a pasito, lo primero que ya hay una metodología compartida por ustedes es empezar a identificar cuáles son sus impactos ambientales. O sea, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que generan? Y una vez que tienen identificado, pues, cuál es el problema y de qué tamaño, cuantificar y cualificar, y valorando los recursos que ellos tienen, pueden empezar a decidir por dónde empezar a caminar. También es importante que puedan establecerse metas, ¿no? Por dónde quieren y a dónde quieren llegar. Pero lo primero es identificar qué es el mundo de cosas que ellos hacen. Hay mucha bibliografía, hay mucha información, va a depender mucho de su especialidad, del tamaño, pero lo primero es identificar cuáles son sus impactos ambientales. ¿Qué generan? Yo creo que si hay alguien que debe ser pionero en cuidar la salud y promover comunidades sanas, pues, debe ser la gente en este mundo que se dedica al cuidado de la salud en temas médicos. Porque además es importante, pues, remarcar que una comunidad sana, poblaciones sanas, tiene que ver no solo con el que, en el prevenir, y ahí la importancia. Si ellos no entienden que nuestras actividades pueden causar enfermedades, cáncer, enfermedades respiratorias, y varias de ellas pueden ser mortales. Entonces, no tienen claro que no están cumpliendo el compromiso de cuidar la salud de la población, de los pacientes que vienen. Y, por lo tanto, de las comunidades que, al final de cuentas, también es súper importante. A la larga, o en corto, afectan, o sea, afectan ellos mismos a sus familias y a sus comunidades. Es un círculo, es un círculo. Yo creo que los hospitales son organizaciones de estructuras muy complejas y que para todos estos procesos se requiere paciencia, se requiere ser muy tolerante y se requiere de negociar con muchas áreas. Entonces, para poder implementar estos procesos, que es lo que yo he visto en algunos otros hospitales, el convencer a la gente, el educarla, y, bueno, eso es bien importante. Dentro de todo este proceso, para nosotros, un punto importante es la educación ambiental, el programa de educación ambiental, a través del cual podemos llegar a la gente, convencerla, concientizarla, porque las cosas no se dan por decreto. Es un trabajo que lleva su tiempo y no solo es el programa de educación ambiental en sí mismo, sino que va acompañado de demostrar resultados, de ser consecuente y de negociar con todos los colaboradores de la organización. Gracias por ver el video.